¿Sabías que parece ser que habrá un tercer libro aparte del Escarlata y el Púrpura? Y eso no es todo, ¿sabías que dos personajes a los que se hace mención en el juego pero no aparecen podrían finalmente verse? ¿Y sabías que además uno de los personajes más inesperados podría ser un villano? O al menos eso dicen los rumores barra filtraciones del pase de expansión de Pokémon Escarlata y Púrpura, que además estarían muy cerca. Recuerda que el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo fue anunciado a principios del año 2020. Esto es apenas dos meses después de la salida de los juegos base y una fecha muy cercana. Todas las alarmas ante un anuncio inminente están activadas pero no solo por las fechas, sino por el hecho de que ya se han encontrado multitud de archivos que no pertenecen al juego base en Pokémon Escarlata y Púrpura. Lo más mencionado, estas imágenes de un Suicune y Virithion Paradox. El Insider Q, quien ya había filtrado el juego entero antes de la salida, ya avisó que en los archivos habían tres Pokémon que no serían lanzados oficialmente todavía. Así que de acuerdo, eso nos cuadra para estos dos Pokémon, pero ¿cuál falta? Pues este, el Pokémon Disco, pero no hace falta ser Dataminer para verlo, pues aparece en la biblioteca del juego. Según las filtraciones, este sería un Pokémon directamente relacionado con el poder Teracristal. De hecho, los ojos que se ven en las joyas Teracristal serían los suyos. Hay rumores de que posee un poder muy cercano al de Arceus. Más cosas, seguro que durante tu aventura te has encontrado con este símbolo y lo has relacionado con toda la trama de los profesores, la máquina del tiempo. Pero lo cierto es que estas marcas ya estaban ahí cuando pasó todo eso. Las marcas son anteriores a la exploración. Si las ubicáramos cronológicamente sería más bien de la época de los cuatro legendarios. Y parece ser que en el DLC podríamos hallar respuestas de esta época y de otras relacionadas con personajes como este. Pues de hecho, se han encontrado datos de este señor como NPC interactuable. Su nombre es Ariad y puedes saber algunas cosas sobre él también en la biblioteca del juego. Esto da mucho que pensar, sí, de que probablemente en el DLC podamos viajar en el tiempo. O como mínimo ellos a nosotros. Se han encontrado también datos de dos entrenadores que no aparecen en el juego y que aparecen catalogados con una etiqueta única de Rich o Rico. Se cree que estos podrían ser los padres de Mencía, ya que se menciona en varias ocasiones que son millonarios pero no aparecen en el juego base. Lo único que podemos saber de ellos es que se han tenido que ausentar según lo que nos cuenta su asistenta. Si se parecen a su hija, no me extraña que aparezcan como entrenadores y que te reten a un combate en algún momento del DLC. Según las filtraciones, uno de los personajes principales cobraría gran importancia en la trama. Y tengo razones para pensar que es ella. Para empezar, tiene uno de los Pokémon típicos del Área Cero, Glimora, lo cual es algo extraño. Además, suelta frases típicas de villano en la saga. Mira lo que te dice cuando te enfrentas a ella en la pugna académica. Algo sospechoso. ¿No tendrá nada que ver con cierto evento catastrófico? Ya veremos. Se está hablando también de un tercer libro, ya que el Insider comentó en una ocasión algo así como... Al fin mencionan el libro. Recuerda, tienes que encontrar los tres. No parece dejar mucho lugar a la interpretación. Entendemos que se refiere a que hay un libro en cada versión y un tercero en el DLC. También ha mencionado la vuelta del Floet Flor Eterna. Que por si no lo sabes, es un Pokémon que se programó en la sexta generación. Se podía acceder a él mediante el código del juego, pero nunca fue liberado oficialmente. Este Floet es un Pokémon de evento muy especial que no puede ni criar ni evolucionar. Y que además tiene un ataque especial llamado Luz Aniquiladora con 140 de potencia. Por último, y lo que tal vez más te va a impresionar. En este tuit el Insider nos dice, uno de estos es diferente, ¿cuál es? Y abajo menciona que tiene que ver con información del DLC. Pues bien, el único que es diferente de estos es la Mega Evolución, que cambia la forma del Pokémon. Lo que tal vez quiere decir que en el DLC vuelva la Mega Evolución. Y eso es todo por hoy. Suscríbete si todavía no lo estás para no perderte nada de Pokémon Escarlata y Púrpura. Volvemos pronto con más novedades.